Lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo. Capitán de los rugos, Emilio Charles Jr. Capitán de los técnicos, Rayo de Jalisco Jr. Bien, señoras y señores, la rivalidad ya la vio usted. De inmediato, Gran Marcos se va con todo contra el Rayo de Jalisco. Lo mismo hace Emilio Charles contra Liz Mark. Y también Black Warrior contra Liz Mark Jr. Están armando la escandalera que azotones le están dando al Rayo de Jalisco, por ejemplo. Aquí regresa nuestra señal, nuestra cámara para ver qué le está sucediendo al Rayo de Jalisco fuera del cuadrilátero. Liz Mark Jr. y ambos, los de Acapulco, sufren en manos de Emilio Charles. Lo mismo de Black Warrior. Este es el tratamiento al estilo rudo. El lenguaje que utilizan es la violencia. El terreno es muy fangoso. Los técnicos difícilmente podrán circular por este. Los rudos observamos en esta toma cómo están haciendo prácticamente añicos a los tres técnicos. Desnucan ya Liz Mark, el de Acapulco, el apolo acapulqueño. Y aunque con un ritmo lento, es efectivo, Andrés, lo que está sucediendo sobre la plataforma. Los que mandan son los rudos. Empezando bien esta batalla para el bando de los rudos, comandados por el Ray del Beautiful, Emilio Charles. Vea usted nada más, nadie, nadie detiene a Marcos. Es flamante campeón mundial de parejas y masacró precisamente a Rayo de Jalisco y Atlantis. Ahora Emilio Charles lo detiene. Van por todo. También Black Warrior ahí participa. Bueno pues, bien, bien los rudos hasta el momento. Comendatore, comendatore Morales. Achícale, 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 maroñas, amables amigos de Televisa. Aquí está arrancando. Esta confrontación de seis grandes gladiadores, cuando hay que recordar, Gusalo de Celayanes, comentarista estelar de Televisa, que los padres del Rayo y de Marcos también forman parte de la historia. Cómo no, doctor, puesto que Juanito Chavarría, gran Marcos, hizo grandes luchas e hicieron grandes luchas con Max Linares, el Rayo de Jalisco, padre. Así es, mientras tanto estamos en la arena más importante de la República Mexicana, Jesús. Así es, doctor. Aquí tenemos al Rayo de Jalisco sufriendo las consecuencias de una rivalidad que sin duda va a prender a la gente. El escándalo se formó antes de que comenzara esta lucha de forma oficial. Black Warrior castiga a Lismar Jr. Al juego de las cuerdas, Emilio Charles observa, apunta y dispara. Una pasada nada más de campana, no muy alta, pero efectiva. Por el tamaño de Lismar Jr., el impacto sobre la lona es terrible para Lismar, que es el de Acapulco. Lismar Jr. Tomando las cosas con mucha calma, Emilio Charles al juego de cuerdas. Una vez más lo caza y le aplica ese golpe de antebrazo. Enseñoreándose en esta plataforma de 6x6, la palanca al brazo, Black Warrior recibe la orden de Emilio y así ejecuta con el codazo, hace el relevo con su padre, pero Black Warrior sigue en el castigo para el Junior. Por lo tanto, el bueno Rangel dice que solamente uno debe estar, pero no solamente un técnico, sino también un rudo. Pero, desafortunadamente, en la realidad, Andrés, no sucede así. Sí, totalmente de acuerdo, pero ¿quién detiene a Marcos? Y ya que el doctor Alfonso Morales hablaba de Rayo de Jalisco, les diremos que él empezó en Ciudad Juárez, Chihuahua, allá por los años de 1960, con un equipo llamativo originalmente diseñado para una película. El Rayo ganó por primera vez el campeonato mundial medio a René Guajardo en octubre de 1963, pero el 30 de julio de 89, fecha que nunca olvidará, Max Linares perdió la tapa ante el Manotas Blue Demon. Sigue las acciones de esta primera caída, nuevamente, Emilio Charles, que está en el punto fino de la batalla, haciendo de las suyas, cuidando a este jovencito, Black Warrior. Se está enfrentando a Lismar, Lismar un veterano de mil batallas, mucha lona recorrida, esclavadista de la quebrada, está sucumbiendo, está mordiendo el polvo, pero aparece el Rayo de Jalisco, Junior, doctor. Aquí tenemos, amables amigos, a este que es el auténtico rey del beautiful granadito. Vamos al reguilete y la quebradura realizada, magistralmente por el Rayo de Jalisco, ahora va directamente a sabor a este que es Warrior. Hay que recordar que allá en la Unión Americana, gusano de seda, apareció un trío de los Warrior. Sí, efectivamente, estos luchadores de dos metros de estatura y de 205 kilos de peso. Así es, mientras tanto, aquí, amables amigos, la arena México se cimbra cuando tienen ustedes al inmenso jefe, Ray Mendoza, señorón, de los grandes de la lucha libre profesional. Mientras tanto, aquí, vámonos con este que es Marcos, uno de los gladiadores de mayor tonelaje, Jesús. Exacto, doctor. Y aquí vemos cómo ya rinden al Rayo de Jalisco el toque de espaldas, uno, dos y tres, y fuera del cuadrilátero, lastimado de la zona costillar del lado derecho, el Rayo de Jalisco. Observamos también el castigo que prepara Black Warrior, el mortal hacia atrás, espectacular, impulsándose con la intermedia, Marcos Posa para la foto, Andrés. Y ha terminado esta primera caída en favor de los rudos, que viene Emilio Charles. Supo descifrar lo que le habían planteado los técnicos, y ahí estamos viendo al campaneto, al campaneto, que está felicitando Emilio Charles, y está brindándole la batalla al doctor Alfonso Morales, el que bailó, bailó, y a mis hijas me las llevo, Javier. Ver ustedes el movimiento de Gran Marcos Jr., de la pierna izquierda, es un golpe prohibido. El güero Rangel no se percató, y de inmediato aprovechó perfectamente este luchador, Gran Marcos Jr., para hacer su movimiento de plancha. Aquí este movimiento, bien realizado por Black Warrior, que le está haciendo un mortal hacia atrás, está cayendo encima del Ixmar Jr., y solamente Gran Marcos Jr. lo apoyaba con su pequeño peso, de 144 kilos de peso, y los rudos se están llevando esta primera caída, doctor Alfonso Morales, y dan inicio para la segunda caída. Así es, así es, cuando está abierta la comunicación, entre el hombre que está accionando la ocarina. Saludos al inmenso hombre del micrófono, don Manuel de la Vega. Vámonos cuando aquí está arrancando segunda, segunda caída. Oye al rey del Beauty Fool, Emilio Charles, con barba, usano de seda, y él prometió dejarse la luenga si se reponía de la lesión. Sí, efectivamente, esa lesión que sufrió en Japón, en una lucha campeonil contra Eddie Guerrero. El inmenso Eddie Guerrero, vámonos con dos hombres, que quieren formar parte ya de la galería de los consagrados, de la empresa mexicana de lucha libre que tiene su asiento, en la Coliseo y en esta que es la plataforma de lujo. Aquí está yendo hacia el frente, y tal parecía Jesús, que este Lismar no regresaría más a las plataformas. Exacto, doctor. Sin embargo, debido a su juventud, pudo recuperarse de esa lesión, y ahora regresa, con bríos, con ganas de agradar, pero se encuentra con rivales tan difíciles como Black Warrior. Al juego de las cuerdas, ambos toman impulso, verán nada más quién sale, el rudo, por encima de la tercera. Lismar Jr. nada más amaga, y recibe el aplauso, el cariño del público. Ahora Lismar. Lismar, que es el de Acapulco, un hombre que fue Mr. Guerrero, hace ya bastantes años. Por cierto, lleva una entrañable amistad, con Martín García, Mr. México, 1988. Y con otros campeones, como Polo Orea, campeón de campeones, en muchas ocasiones, ganó en forma consecutiva, campeonatos importantes a nivel internacional, por lo tanto, está en el Salón de la Fama de la CONAVE. Ahí vamos a ver, qué va a ver. Ah, bueno, pues es, sencillamente, un impulso con las piernas. Lismar se confía demasiado, cuidado. Pudimos observar un accidente, sin embargo, Lismar, con su experiencia, se toma de la tercera cuerda, y regresa para mandar muy lejos a Emilio Chávez, André. Bueno, pues parece que están regresando los técnicos a esta batalla. Aquí ahora le tocó a Lismar dar la cátedra. Viene el hijo, el retoño, un mortal hacia atrás, no encuentra a nadie. Lo está sorprendiendo, sorprendiendo Warrior, pero finalmente falla. Ahora viene el técnico. Vea usted la clase, el puente olímpico. ¡Este puede ser el momento, comendadores! Aquí vamos, amables amigos, el rey del beatiful. Frente al discípulo de Braulio Mendoza, una toma de atrás para ser desnucadora. ¡Enorme, enorme el movimiento, gusano de seda! Precioso movimiento por parte de Lismar, hijo, y de Lismar, padre, puesto que ahí, vean ustedes la algarabía de la gente, puesto que el rayo de Jalisco está sobre su acérrimo rival. Este pique va creciendo, doctor Alfonso Morales, entre el rayo de Jalisco Jr. y gran Marcus Jr. Aquí están arengando, el rayo de Jalisco siente rota la tapa. También tienen a Marcus, el hombre cuando vamos a esto, que es el análisis de lujo. Doctor, ese movimiento, Lismar se percataba que abajo estaba el rayo de Jalisco, se detiene de la cuerda superior, regresa con esa fuerza que tiene en el abdomen, y hace a Emilio Charles estas tijeras sensacionales, puesto que Lismar, padre, es un luchador en toda la extensión de la palabra. ¡Y vaya forma, vaya ambiente, Zúñiga! Aquí lo tenemos, un mortal hacia atrás, doctor, espectacular, pero el análisis es con Javier. Gracias, Jesús. Aquí aprovecha perfectamente el movimiento. Vean ustedes cómo lo engarza, primeramente lo detiene, y va hacia atrás con este puente sensacional, y luego con ese suple y este puente olímpico, bien realizado. Aquí Lismar, padre, llegaba en auxilio, puesto que entraba de inmediato Emilio Charles Jr. Y ahí tienen la acción, en el preciso momento en que viene el silbatazo para la tercera y definitiva caída, doctor Alfonso Morales. Señoras y señores, ha sido relampagante. ¡Qué manera de accionar en las dos primeras caídas! Y ahora vamos a lo que es el arranque de la tercera, tercera, tercera caída. Escenario de lujo. ¿En qué va a parar esto cuando tenemos a Marcos? Un hombre de gran tonelaje, su padre. Recordarás, gusano de seda, que no se quiso subir a la limusina hace un par de años aquí. Sí, efectivamente, no se quiso subir, puesto que es un señor de mucho orgullo, y además muy profesional. ¡Vamos al otro lado, Zúñiga! Y aquí lo tenemos, doctor. La rivalidad crece. La sangre ya brota de la frente de Gran Marcos Jr. La máscara también está desajustada. La del rayo de Jalisco. El güero Rangel muy de cerca con las acciones. Esto que estamos observando, es precisamente el momento cuando clava los incisivos sobre la frente del rayo de Jalisco, porque también quiere que brote la sangre del de Jalisco. Fuera del cuadrilátero, podrá tomar un respiro. Lismarck Jr. desafía a Black Warrior. Creo que es una rivalidad muy natural. Salvo la mejor opinión de usted, amable aficionado, estas son las noches que quedan marcadas para la historia. Estas son las noches cuando surgen rivalidades que no acaban nunca. Estas son las noches cuando la gente graba en su memoria el luchador que le marca, el luchador que le gusta, el luchador que le hace vibrar. En fin, estas noches son las ocasiones que el público siempre regresa a Andrés Marones. Y definitivamente Jesús, han regresado los rudos de Emilio Charles, con coraje, tomando nuevamente la estafeta que le han dado a sus compañeros. ¡Vaya forma de arremeter! Ya los tienen entre el paredón. Ahora lo importante es que los fusilen. No tiene que perdonar a Emilio Charles. ¡Achícale, Maroñas! ¡Achícale! Él lo sabe, él lo sabe, Emilio Charles. Él sabe cuándo. Y uno que anda crecidísimo, que anda en los cuernos de la luna, ¡es Marcos! Pero ya está contestando el Rayo de Jalisco. Golpes de derecha. Ya lo atundió. Le está dando y está sangrando también Marcos. Ha sido intensa esta batalla. Pero aquí demostrando que tiene patas para gallo, el gran Marcos. Y el público se le entrega al Rayo de Jalisco, doctor. Aquí tenemos, amables amigos, a un hombre que está siendo, señorón, que está siendo dueño de la escena y que tiene la marca de haber logrado una de las entradas más espectaculares en la historia de esta arena México, gusano. Efectivamente, fue en una lucha de máscara contra máscara contra Carmelo Reyes, 100 caras, y esa ocasión salió vencedor. Y es uno de los siete llenos consecutivos que tiene esta, que es la empresa más añeja, retoño y tutor. Al fondo tenemos al Rayo, el beautiful Emilio Charles. El hombre que tiene ya en su palmarés una gran cantidad de victorias sobre el inmenso Atlantis, el ídolo de los niños. Vámonos con los padres, vámonos con los hijos, que vuelan de esta manera. Y vamos, un mortal atrás. ¡Espectacular, Zúñiga! Así es, doctor, y da gusto ver cuando se entregan de esta forma los luchadores. La gente con su garganta, con su emotividad, con su vibra. Llena cada rincón de esta arena México para colmar la emoción guillotina del Rayo de Jalisco. La gente todo se lo festeja. Hay toque de espaldas, uno, dos, y alcanza a romper, Andrés. Y alcanzó a romper, inteligente Marcos. Ahora lo está cazando, lo está bajando, le puede arrancar la rendición. ¡Se rinde! ¡Se rinde el Rayo de Jalisco! Y nuevamente vuelve a morder el polvo. Lo logró por segunda vez consecutiva Marcos, acompañado de Emilio Charles. ¡Sí, señor! El público les da las gracias porque ha terminado la batalla. Los rudos se entregaron, los rudos se fueron al abordaje, y finalmente el campaneto les dice ¡Muy bien! ¡Muy bien a los rudos! ¡Qué forma de finalizar esta batalla, Javier! Sí, Andrés. Perfectos movimientos por parte de padre e hijo, Liz Mark, padre, con este tope sensacional que da en la barba de el Chris Christopherson de la lucha libre de Sergio Emilio Charles Jr. Y este movimiento espectacular de mortal hacia atrás desde la segunda cuerda, bien realizado por Liz Mark, hijo, y dejaban todo el tapiz para el Rayo de Jalisco y Gran Marcos. Escuchemos al anunciador. ¡Reta al Rayo de Jalisco Jr. por el campeonato mundial de peso completo del Consejo Mundial de Lucha Libre! ¡Reta al Rayo de Jalisco Jr. por el campeonato mundial de peso completo del Consejo Mundial de Lucha Libre! ¡Reta al Rayo de Jalisco Jr. Bueno, pues aquí Marcos estaba pidiendo la oportunidad al Rayo de Jalisco. Estás diciendo bien, le está pidiendo la oportunidad. Bueno, sí, sí, está bien dicho. ¿Por qué no ser humildes en la vida, doctor? Hay que ser humildes porque es superior Marcos. Lo ha demostrado primero arrebatándole el campeonato mundial. Si fuera superior no pidiera la oportunidad, Maroñas. Sí, doctor, tienes razón, pero los rudos son humildes. Eso que quede bien claro. Pero eso no tiene que ver nada con la clase, Maroñas. La clase también. Vamos a escuchar. ¡Reta al Rayo de Jalisco Jr. por el campeonato mundial de peso completo parece que Varder Troya, Varder Troya, aquí también Lismar se engaña, pero esta rivalidad ¿dónde va a terminar, Javier? Pues fíjate que todas las luchas con piques de esta manera pues llegan a un clímax, puede ser un campeonato, puede ser una máscara, un mano a mano. En esta repetición claramente el movimiento de Gran Marcos lo espera, baja la cabeza y lo levanta para esta deseducadora doctor Alfonso Morales con este movimiento de cangrejo le recarga el cuerpo y Gran Marcos Jr. doctor se está levantando con la mano en alto. Así es, así es Javier Gusano de Seda Llanes amables amigos con esta postal estamos llegando al final a nombre de Jesús Oñiga el apunte de Andrés Maroñas final. Bien pues han ganado han ganado los rudos doctor Alfonso Morales hay que pasar un domingo muy bien el apunte de Gusano de Seda pues una lucha que se espera sensacional entre el rayo de Jalisco Jr. y Gran Marcos Jr. A nombre de Gonzalo Reyes de Don Luis Cabrera de la unidad móvil del ingeniero Francisco Paco Tobar a nombre de López Lara de Muchastegui de Lemos de Raúl Azjoite Alfonso Morales les está invitando a nombre de Don Luis Cabrera productor y director general que vayamos a las emociones de la caravana estelar triple A con lo fuerza que nunca al gimnasio olímpico Juan de la Barrera adelante